Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la hermita de la hernia a tu inmensidad y ahí te vuelvo a contar por el camino verde camino verde que va a dar vida desde que tú te fuiste lloran de penas las margaritas la fuente se ha secado tras a sus venas esta marchita en el camino verde camino verde que va a dar vida hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina que ha subido a la actualidad y ahí me he puesto a llorar por el camino verde camino verde que va a dar vida que va a dar vida desde que tú te fuiste lloran de penas las margaritas la fuente se ha secado tras a sus venas esta marchita en el camino verde camino verde que va a dar vida camino camino verde camino verde camino verde y en 20 20 25 20 20 22 22 23 25 Gracias.